Farraba la mano metido en mi vida como la condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tu noche se encierra en mi corazón Con ella mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miserias, ella era mi luz Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz Rinconcito arrabanero con el tolto de estrellas de tu patio que quiero Todo, todo se ilumina cuando ella viene a verte Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte Como una nube que pasa, mi incenso y yo se van, se van, no vuelven más A nadie le diga que ya no me quieres, que a mí si me preguntan diré que me enteras Y así cuando vuelvas mi almita te juro, los ojos extraños no se asombrarán Verás como todo esperaba ansioso, mi blanca casita y mi lindo rosal Y como de nuevo alivia sus penas, vestido de fiesta mi viejo arraban Rinconcito arrabanero con el tolto de estrellas de tu patio que quiero Todo, todo se ilumina cuando ella viene a verte Y mis viejas madres selvas están en flor para quererte Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, se van, no vuelven más Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más